Con respecto a la cuarentena, quiero decirle que me parece perfecto. Es la única solución que tenemos con el problema del COVID-19. La responsabilidad se la ha hecho principalmente a todos nosotros, la gente. El gobierno está haciendo, me parece a mí, mi forma de ver o de pensar, que el gobierno está haciendo lo correcto, pero veo mucha irresponsabilidad de parte de la gente, porque la gente es la que sale a la calle sin barbijo, se aglomera, van a las plazas, sacan al perro 20 veces por día. Y todo ese tipo de cosas es una complicación para todos nosotros. Y seguramente después si hay un contagio importante o una cantidad de muertes importante, vamos a decir, el gobierno se equivoca o no, se equivoca la gente. Nosotros somos los totalmente errados para este tipo de cosas. Tendríamos que tener un poquito más de conciencia, responsabilidad y amor por el prójimo. Entonces nos cuidaríamos más. La verdad que ver gente sin barbijo en la calle genera un poco de bronca, porque todos estamos respetando las reglas y la idea es que estemos todos mejor. Es molesto, pero hay que respetarlo para que estemos todos mejor. O sea, esa hora es un poquito, es un breve esfuerzo. No desesperemos. Es molesto, sí, pero es para mejor. A mí me parece muy bien que la gente pueda respetar la cuarentena, ¿sí? O sea, por más que la gente pueda circular un poquito, pero que circula con mucha responsabilidad, que tomamos la distancia, que tomamos las precauciones, ¿sí? Porque si la cuarentena existe, por algo existe, mira Brasil, por no tomar los recaudos necesarios, está moriendo, es el tercero país del mundo con la cantidad de gente que está moriendo. O sea, eso para mí es una barbaridad, ¿entiendes? Entonces la medida que Argentina tomó, Argentina, la verdad, es un país. En estos aspectos se está portando como un país mejor que los países del primer mundo.